Y ahora vamos a escuchar a Cecilia von Reichenbach, que nos va a hablar sobre Margrethe Heiberg de Bosé. Ella realizó el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata, y luego de 10 años de trabajo en temas de física teórica de estas energías, cambió la orientación de sus investigaciones hacia la comunicación pública de la ciencia y la historia de la física en Argentina. Bueno, y sus investigaciones se basan en los documentos e instrumentos científicos del Museo de Física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, del que es directora y es profesora en una cátedra mixta en la Facultad de Humanidades. Así que bueno, bienvenida Cecilia, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Inca, gracias por esta invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Y bueno, como dijo Inca, yo trabajo en el Museo de Física, y además de difundir la historia de la física, además de difundir el fenómeno de física y de la historia de la ciencia en general, queremos difundir la historia de la física local, y en particular descubrimos que hay algunos personajes que han sido olvidados en la historia institucional, digamos, y hemos tratado de darlos a conocer. Entonces, yo en vez de contarles voy a compartir con ustedes la forma en que desde el Museo de Física estamos haciendo conocer todo lo que tiene que ver con Malmedes Heiberg, y para esto voy a pedir permiso para compartir pantalla. Ahí me tienen que habilitar alguien, anfitriona, anfitriona. Sí, ya está como anfitriona, ¿eh? Perfecto. Hay una leve demora por la cargada de la página. Esto que les voy a mostrar es una compilación de toda la información, o gran parte de la información que nosotros tenemos en el Museo de Física, que la presentamos a través de una de las páginas del museo. Me pareció interesante compartirlo así, y después si alguien tiene curiosidad puede ir y mirarlo más en detalle, y con un tiempo un poco más relajado. Aquí, bueno... Bueno, esta es la foto de cuando era estudiante en Copenhague, ella empezó el doctorado en química, un poco grande, porque cuando ella era chica, el colegio secundario no estaba habilitado para mujeres, y tampoco la universidad, entonces hizo la escuela primaria con tutores, el secundario también con tutores, y ayudada por sus hermanos y su padre, y ingresó a la universidad, y se recibió de doctora en química. Y, bueno, finalmente terminó trabajando en un tema de frontera entre química y física, por eso nosotros la tratamos como física. En esta imagen se la ve en el Instituto de Física, aquí en La Plata, rodeada del resto de los profesores, ella era la única mujer docente en esa época, en lo que era el Instituto de Física, hoy Departamento de Física, y lo interesante de la carrera de Marguerite es que ella fue pionera en más de un aspecto, que yo les voy a ir contando a través de esta infografía, pero básicamente se dedicó a investigar, a enseñar, y a hacer comunicación pública de las ciencias. Aquí hemos recuperado algunas de sus publicaciones académicas, si uno se mete en alguno de estos links, pueden ir al CEDISI, que es el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, donde uno puede tener directamente el archivo de la publicación que ella hizo. Por ejemplo, este, que elegí recién, es uno de un estudio de espectroscopía, que es una técnica de física, que usó, junto con uno de sus discípulos, Ramón Lollarte, para encontrar, hacer un análisis de calidad de la yerba mate, que tenía alteraciones, y era muy difícil detectarlas una vez que las hojas estaban molidas. Bueno, con estas técnicas de la física, de la espectroscopía, se podía detectar que habían truchado, digamos, la yerba, aun cuando ya estuviera molida. Y es uno de los primeros trabajos de control de calidad usando técnicas científicas. Después hizo otro trabajo parecido, que se llama el uso de la violeta filtrada, que tiene que ver con cómo detectar, con la radiación en la ultravioleta, adulteraciones que se hacían en documentos judiciales, y en filatelia. En filatelia hay muchos intereses en juego, porque hay muchos coleccionistas. Y el hijo de Margrete fue un filatelista muy importante, y un especialista en historia del correo argentino. Entonces juntos hicieron este libro, este trabajo, que publicaron en una revista, y además hizo publicaciones de divulgación, no en términos técnicos, sino en términos cotidianos. Hizo también otras publicaciones sobre diversas novedades en física, novedades en técnica, por ejemplo tradujo el primer libro sobre televisión que se hizo, donde la televisión todavía estaba en su fase experimental, lo tradujo junto con Ernesto Sábato, que había sido alumno de ella también, y bueno, la figura de Margrete fue por origen de distintas publicaciones que se hicieron, el primero en escribir sobre ella fue Guillermo Viviloni, un físico platense que escribió los primeros trabajos sobre la historia de la física en La Plata, en este trabajo como pionera de la física en Argentina yo también participé junto a Osvaldo Civitarese, y después digamos que yo seguí trabajando en temas de historia y publiqué algunos trabajos más sobre ella a medida que fuimos recuperando documentos y hay un trabajo de Emily Hunter y Lewis Payens son ganadienses en que comparan la trayectoria y la vida personal de Mariette Heiberg con la de Maris Lodov-Kakudy, ambas inmigrantes de un país pequeño fueron a otros países, ambas enviudaron jóvenes, tuvieron que hacerse cargo de sus hijos, ambas se destacaron en su disciplina, bueno, tuvieron después distintos desenlaces, sus trayectorias porque bueno, Margrete estaba en La Plata y Maricurí estaba en centros mundiales que le dieron más oportunidad, como para contarles brevemente cuál fue su trayectoria a la línea de tiempo, aquí arriba tenemos su trayectoria personal, nació en 1865 en un pueblito muy pequeño en Dinamarca, después de recibirse de química en 1901, fue la primera mujer en recibir el título de equivalente a doctora en química en Dinamarca, se trasladó a la Universidad de Copenhague, ahí participó como asistente científica de química, que fue la primera mujer en ser asistente científica, nada menos que Walter Ners, que fue premio Nobel y el padre que se conoce hoy como físico química, y allí conoció a Emil Gose, que era un físico alemán que trabajaba con Ners también, se casaron y tuvieron un hijo y al poco tiempo recibieron una invitación para venir a La Plata a poner en marcha el Instituto de Física de la Universidad Nacional de La Plata, el contratado como director y ella como profesora. Cuando llegó en 1909 tuvieron que poner en marcha no solo el Instituto de Física sino el edificio donde iba a funcionar porque era un edificio que era inadecuado y en muy poco tiempo quiero decir muy poco tiempo dos años duraron que esta institución tuviera un nivel de excelencia comparado con otros centros de Física a nivel mundial y era un centro muy prestigioso. Ella se dedicó especialmente a dar clases de Física Experimental que era una novedad para la época porque la Física se enseñaba poco y era todo fórmulas sobre un pizarrón había muchos instrumentos científicos que son los que hoy forman parte del patrimonio del Museo de Física que no habían sido puestos en marcha nunca porque no había quien tuviera ese conocimiento alrededor de dos mil instrumentos bueno ella los puso en funcionamiento y los usó para dar clases y empezar a formar a los que serían los primeros doctores en Física del país y los primeros cinco físicos del país se recibieron en La Plata bueno cuando ellos llegaron ella tenía un cargo de profesora tenía un hijo de siete años pero en 1911 Emil Boz se falleció y ella quedó en una ciudad a la que había llegado tres años antes viuda una mujer sola extranjera y bueno siempre tuvo dudas si debía volverse a Dinamarca volver a Alemania o quedarse en La Plata finalmente intentó una cosa intermedia que era trabajar un tiempo en Alemania un tiempo en La Plata porque el aislamiento científico por cuestiones geográficas y de tiempos hacía que ella no pudiera ir a congresos que no pudiera vincularse con colegas que no pudiera trabajar en colaboración bueno finalmente una de las veces que fue a Alemania la sorprendió se fue con su hijo pequeño y la sorprendió la guerra ya pasó toda la primera guerra mundial en Alemania cuando volvió resulta que su cargo de profesora había sido ocupado por otra persona por un ex discípulo de ella estuvo con trabajos que no eran acordes a su capacidad como bibliotecaria como profesora en un colegio secundario digamos le fueron dando trabajo como para que pudiera vivir pero tardó muchos años en lograr que le devolvieran su cargo como profesora que había que había ganado por mérito propio bueno ella como se recibió grande y tuvo estos inconvenientes este aislamiento científico dedicó más tiempo a la enseñanza que a la investigación sin embargo bueno tiene varios trabajos publicados tiene trabajos de física teórica también de física aplicada distintas temáticas locales y bueno ella fue feminista pero ella decía que no estaba a favor de la agitación sino que ella aportaba mejor al feminismo haciendo su trabajo lo mejor que podía nosotros desde el museo tratamos de hacer conocer su trayectoria a través de además de publicaciones hicimos una exposición nos contactamos con la nieta de 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 que es Beatriz que vive en Estados Unidos y es química como ella que nos donó varios de sus objetos personales y bueno hicimos distintas presentaciones contando la historia de Margrete en Argentina y en Latinoamérica para que se conociera su trayectoria y por otro lado recuperamos unas unos documentos que ella había atesorado y que estaban almacenados en la biblioteca pública de la universidad y que fueron llevados al museo los estamos acondicionando y son papers que le mandaban científicos de la época cuando ella y Emilio eran editores de una revista científica internacional bueno tenemos todos esos documentos allí y los estamos rescatando y acondicionando para para guardarlos para guardarlos y ponerlos a disposición porque nuestra idea es que todo este material tiene que ser accesible a quien quiera usarlo para investigar para curiosear para saber más entonces estamos tratando de que todo esto sea accesible a través del CEDICI como conté que es el repositorio de la universidad y también no solo para los los estudiosos sino para el ciudadano común y entre otras cosas hicimos este podcast que es es un relato inventado y que está leído a ver si lo tengo aquí cargado más adelante y que está leído con el el fondo de un paisaje sonoro que está ambientado en en la plata en 1908 y la idea es que ella va caminando por la calle y el paisaje sonoro que se escucha detrás es supuestamente porque no tenemos grabación en esa época el paisaje sonoro que se habría escuchado una tarde de enero en la plata en la plata de esa época se escuchan las campanas de San Ponciano que ya estaban se escuchan las aves que son las mismas que hay ahora salvo algunas nuevas bueno esta construcción de este texto la estoy dando charla porque está de encargarse lo hicimos gracias al aporte de Federico Aureli Berry que nos construyó el paisaje sonoro y Aurelia Diverardino que lee el texto y bueno mi idea era terminar esta presentación con este breve podcast donde un poco lo que queremos mostrar son tus reflexiones de una persona que ya está en el fin de su carrera y rememora cuando ella comenzó a estudiar química el camino que se le que se le abría en un gran laboratorio prestigioso de Europa y que de repente se vino a la aventura de Sudamérica en 1909 piensen lo que era la plata en 1909 y digamos ella vino venían en vino un poco a la aventura aquí un lugar que no tenía tradición científica no física solo había algunos naturalistas y bueno esa aventura la llevó a quedarse aquí a finalmente hacerse ciudadana argentina y finalmente jubilarse aquí y está enterrada en el cementerio de La Plata junto con su marido diciembre de 1935 un lanzador de 70 años camina por la brega de desatacamiento de Cis este turno iba de ciudad de negro con un sandrero que cubre su cabecelacio y también camina el espacio desde su trabajo como profesora de física experimental hasta su casa lo hace un día cuando le espera a los estudiantes hasta que con sus tensiones los durón a completar su madre de él maldere no se quita logró estudiar computadores apoyados por sus hermanos y su padre quienes no solo le comentaron el gusto para aprender sino que también le dieron las herramientas para ingresar a la universidad con esfuerzo se convirtió en la primera misión en obtener el título de 5 de la marca hasta por el año de 1900 y cambió como se convirtió la primera mujer en trabajar como profesora de cinta en el Instituto de Cienica de la Universidad de Copenhague mientras camina el perfil de los estudios le recuerda a los primeros meses a la plaza con su marido y con Walter el hijo de hace 17 años fue hermoso una nueva que valoraba la intención que el interés con la ciencia de más de él hubieran compartido el trabajo con los viajes y luego esta aventura de los fracos que han ido con tratados para iniciar la investigación y la enseñanza en la universidad y la física de la comunidad más bien no se vea haber tenido el espacio ni ventaja por el hecho de la enfermedad durante todo con muchas fuertes y siendo se trataba de iniciar por su familia y está subida de que es imposible evaluar el impacto del trabajo que elimina en una sociedad cuando las mujeres no cobran lo mismo que los hombres nunca estuvo a favor de la situación pero siente que contribuyó el trabajo que el mismo sirve la primera y nunca mientras descansa en el fresco de su casa en el profundo de flores y árboles recuerda con participación y actividad para difundir la ciencia en su vida de la semana y actividad